Interesados en saber de qué trató el encuentro que mantuvo ayer con el Ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, y también con el Ministro de Obras Públicas de la provincia, con el Ingeniero Soria. Bueno, fundamentalmente se trata de una reunión de prevención. Estamos trabajando con Transenet, Transnoa y el gobierno para, digamos, cosechar todas las cañas que hayan bajo las líneas de alta tensión y bajo las líneas de electricidad para que no se produzcan cortes por quema de caña, pues, intencional, digamos, o de banquina, que normalmente también es intencional. Entonces, para evitar ese tipo de problemas y ese tipo de cortes, hemos tenido una reunión, hemos comprometido todos los ingenios a poner todos nuestros esfuerzos. En el día de hoy nos van a entregar los planos correspondientes del atrasado de las líneas para que nosotros, digamos, saquemos todas las cañas de ahí. Y también se formó el motivo de la reunión. ¿Esta cosecha temprana, por llamarla de alguna manera, podría comenzar de manera inmediata una vez que ustedes tengan los planos? Ya, tiene que comenzar ya, porque, digamos, usted no sabe cuándo puede quemar y lo que nosotros necesitamos es trabajar sin ningún tipo de inconveniente, porque de última, si cortan una línea de alta tensión, también me perjudican a mí, porque a mi ingenio no le llega, no le llega la intensidad. Bien. Es inédito que se haya llegado a un acuerdo de estas características, digo, porque ha sido una constante, lamentablemente, en esta época del año, los cortes de energía eléctrica, o ya se hizo. Mire, el cura Montalbán, que está al frente del medio ambiente, en otra oportunidad lo hicimos, en muchas oportunidades. Tucumán tiene una dirección del medio ambiente fantástica, excelente. Entonces, digamos, ellos son los que están trabajando, están al frente de todo esto, ¿no? Bien. Usted nombró la palabra inconvenientes, y cuántas cosas para preguntarle, ¿no? Pero bueno, primero lo primero, ¿cómo está la situación de la provisión de gasoil para la actividad productiva? Y justamente le preguntamos a usted que está vinculado al área, ¿no? A ver, esto tiene dos partes. El surtidor funciona como precio cuidado. El precio del surtidor es un precio subsidiado, entonces es un precio que las estaciones de servicio y las petroleras pesquinas, dando cupos al 15 o al 20 de cada mes, se quedan sin cupos, no se puede vender gasoil todavía. En el canal mayorista, que es donde compran los ingenios, donde compran las empresas grandes, etcétera, etcétera, hay gasoil. En términos de precios, hoy vale 210 pesos el litro de gasoil. No vale lo... Entonces, nosotros, como ingenios, compramos 210 pesos y tenemos gasoil. Acá el problema grande lo tienen los cañeros chicos, los transportistas que tienen dos o tres camiones, aquellos que van a la estación de servicio y le ponen 25, 30, 50 litros como máximo, o directamente no les cargan. O el camión que sale de Tucumán y tiene que cargar en las estaciones de servicio de la ruta que no les cargan. Entonces, acá si no se insere el precio del combustible, y bueno, lamentablemente esto va a seguir pasando, porque Argentina produce un porcentaje importante de producción nacional, 60, 70%, y el resto lo importa. Ese que importa, digamos, lo vende a precio de importación. Por ahí pasa el tema. Entonces, fíjense usted que ningún ingenio, ninguna citrícola, ninguna fábrica, ni siquiera los ómnibus, Tucumán, parado. Claro. Acá el problema se llama el precio de combustible. Fíjense usted que cualquier producto que tiene precio cuidado, la azúcar tiene precio cuidado, vale 80 pesos el precio de cuidado. Si usted se da la vuelta y cualquiera de la marca vale 140 pesos, hasta mañana en el mercado, mayo 110 de la mañana, hace todo el otro día en el mercado en Walmart, parece 150 pesos, 134 pesos el azúcar. Sí, una verdad. Y las dominos no hay. Bueno, eso pasa con todo. Entonces, mientras no se inseren los precios, digamos, usted no consigue azufre al precio, qué sé yo, pero el doble del precio consigue, la urea. La urea vale 400 dólares o el mil. Qué locura. Entonces, en la medida que no se inseren los precios, yo creo que este no es un problema, no es un problema que nosotros vamos a solucionar, teníamos entre nosotros. Sino diciéndole la verdad, muchachos. Entonces, gracias de tanto. ¿Y cree que es un problema que podría resolverse en el mediano plazo? Y le agrego a esa pregunta. ¿Cree que una alternativa para terminar con parte de ese problema podría ser incrementar el porcentaje del biodiesel para resolver justamente el faltante de gasoil? No, no. A ver, es un paliativo. Sí. El precio que yo dice también anda dentro de 200 mangos. O sea, acá el problema grande se llama precio. Entonces, cuando nosotros decimos no hay gasoil, tenemos que decir no hay gasoil al precio subsidiado. Porque al otro precio tiene la cantidad de gasoil que usted quiera. O sea, a mí me critican mucho porque yo digo esto. No es la verdad. O sea, usted va a la estación de servicio, quiere cargar gasoil, no hay. Si usted va a 10 años, consigue los 10 que quiera. En el lado vale 210 mangos, en el otro lado vale, ¿qué sé yo? 130, 140, 13 gasoil, no hay. Claro. ¿Y qué falta? ¿Qué debería hacer? Usted que tiene muchos años ya en la actividad, ¿qué debería hacer el gobierno nacional, en este caso que tiene los resortes? ¿O tiene que ver con la macroeconomía? Subir el precio del gasoil. Sincerarnos. Subir el precio del gasoil, ¿qué ganamos con las tasas locas que estamos pagando? Yo, digamos, el gobierno tiene que subir porque no puede subsidiar más. O sea, el precio de este servicio, de alguna manera, lo están subsidiando el peso. Claro, claro. ¿Qué opina? La semana pasada llamó mucho la atención, la verdad que incluso generó cierta preocupación. Un sector de la actividad cañera hablaba de que ya hubo pérdidas, por ejemplo, por la falta de gasoil. ¿Es así o no? Hola, hola. ¿Nos escucha bien usted ahí? Ahora sí. Jorge. Bien. ¿Nos escucha bien ahí, Jorge? Claro, sí. Bien. Le preguntaba, estamos sintiendo ahí que, estamos escuchando que ahí hay una pequeña interferencia. Ahora ya no hay. Ahí está. Ahí estamos. No, le preguntaba a usted que la semana pasada se encendieron algunas alertas en función de que un sector de la actividad cañera, no de ustedes, obviamente, señalaba que ya había pérdidas por la falta de gasoil. ¿Es así o no? Te vuelvo a repetir. Los que están afectados son los cañeros chicos que tienen un poquito surco y que van con el tractor o que van a asistir a la estación de servicio. Ese canal es que está mal. Bien. Ese canal es que está con gravísimos problemas porque es el canal minorista. Entonces, ese canal minorista es el que tiene problemas. Ahora, si ese cañero va a Florida, por decirle alguna cosa, usted no tenga dudas que va a tener gasoil. Si va cualquier ingenio, no tenga dudas que usted va a ir a conseguir gasoil. Acá el problema, le vuelvo a repetir, se llama sinceramiento de precios. Bien. Y los precios, bueno, en todos lados hay una distorsión que es tremenda. La bolsa de acentro debe estar valiendo 6.000 pesos. Y usted, ¿cuánto falta para que se sincera el precio del azúcar también, para que esté de acuerdo a las previsiones de ustedes? Y el azúcar debería ganar por lo menos 7.000 pesos la bolsa. Hoy, yo le voy a dar la noticia de hoy, de mañana. Nosotros hemos vendido hoy en 4.500 pesos la bolsa. Y esa es una noticia que tienen que transmitirle a ustedes, para que el cañero no malvenda su precio. Hoy, hemos vendido 137.000 bolsa a 4.500 pesos la bolsa de pago. Bien, que es un precio importante, especialmente pensando en los cañeros. Pero, por supuesto, por el cañero lo que tiene que hacer es acercarse al cañero, al ingenio. Nosotros tenemos que dar, los industriales tienen que dar precios subsidiados de cosecha, para que la cosecha y el flete le hagan el ingenio. Ellos no pueden hacer más cosecha y flete. Ellos no pueden hachar, no pueden tener caña semi-mecanizada. La caña larga ya casi los ingenios no la están recibiendo. Entonces, hoy, sin que los ingenios estafen, o estafemos, para decirlo de alguna manera, todos juntos, a los pobres cañeros, lo que tenemos que hacer es fácil. La verdad, los cañeros dicen, muchachos, nosotros no vamos a hacer la cosecha, no vamos a hacer el flete, no lo vamos a estafar, vamos para adelante todos. Entonces, hoy tenemos una perspectiva sensacional, buen precio y crudo. Un precio del etanol, malo, pero ya se va a componer. Pero un precio de azúcar de 4.500 pesos la bolsa. Y yo les puedo asegurar que hasta el fin de mayo vale 5.000 más. Epa, interesante. Bien, bien, Jorge. Muchísimas gracias por este contacto con el B12. Gracias a ustedes y que tengan todo el mundo buen día. Por favor, que tengan buen día. Estuvimos dialogando con Jorge Rochea Ferro, titular del presidente de la Unión Industrial de Tucumán y también uno de los empresarios sucroalcoleros más importantes de la provincia.